Bienvenidos a Estamos Cumpliendo, un espacio para conocer historias de éxito, historias de un nuevo país. Gracias a quienes nos ven por el canal institucional y via streaming a través de la página presidencia.gov.co. Colombia es un país que camina hacia una sociedad más educada y en esa vía, el aprendizaje del inglés como segunda lengua es una prioridad del gobierno. Por esa razón, el SENA está trabajando y con resultados muy concretos a través del programa de bilingüismo para el trabajo. El fin es lograr que cada día más personas, sin importar su capacidad económica, tengan acceso a la formación en inglés y a empleos con dominio de esta lengua. El inglés para mí es la lengua más importante porque nos permite interactuar con distintas personas, compartir distintas culturas. Profesionalmente también nos abre las puertas como un poco más y pues también personalmente pues uno como que va a tener como mayor campo pues en todas las áreas. Natalia Rojas trabaja como oficial de atención al cliente en la aerolínea más grande de Colombia. Ella recorre estos pasillos del aeropuerto El Dorado en Bogotá entre miles de viajeros y tiene un orgullo muy grande. Lo más satisfactorio de mi trabajo es brindarles a las personas pues lo que ellos necesiten como sus necesidades que ellos en el momento necesitan. Sea en el counter. Natas, siéntate por favor en este módulo, me ayudas con la ejecutiva. Listo, sí señor. Recibiendo y dando información. Ingresa a Madrid, posición 74. O bien guiando a los turistas. Listo, siga por favor por este costado. Empresarios. Viera a 2 y 15. Listo, siga cualquiera de mis compañeros. Colombianos o de cualquier país. ¿De dónde vieron? Con Avianca, ¿sí? Natalia lleva 6 meses en este empleo y lo consiguió porque marcó una diferencia sobre muchas y muchos otros candidatos. Ella voló más alto por una herramienta muy útil. Creería yo lo del inglés. Y es que después de estudiar para ser auxiliar de vuelo, tuvo que buscar una nivelación. Empezó a buscar opciones. Si uno es de los que sueña con conocer el mundo, esto y más puede ser posible. English, finish, English, finish. But the way that I speak and the way a newspaper is written, the way a magazine is written. Vamos a ver cómo se pronuncia. Hasta que llegó al SENA y su programa de inglés para el trabajo. A mí me motivó estudiar en el SENA este programa de inglés por las oportunidades que ellos nos brindan. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola. 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 ¿Cómo está la familia? Hola. Hola. ¿Cómo está la familia? Ok. ¿Has practicado para hoy? Sí. Ellos, la única manera de certificarlo a uno como tal es terminando con un trabajo. Vamos a continuar con el siguiente tema, ¿ok? Los profesores también, ellos le ayudan mucho a enfocarse, como lo dice el programa, más que todo hacia el trabajo. Natalia, ¿te llevas el bus a la escuela? Sí, lo hago. ¿Tú rodeas el bus a la escuela? No, no. Y luego de 10 meses de clases presenciales, Natalia logró certificarse con una buena calificación y engancharse sin problemas para trabajar. Es como una experiencia como muy importante porque igual pues digamos no todo el mundo tiene las posibilidades y digamos pues ya al entrar al programa como tal el SENA pues sí me abrió muchas puertas para poder ingresar no solamente a esta compañía sino ya pues a otras en las próximas oportunidades. Sé que también eso me va a ayudar mucho para poder tener el trabajo como tal. Hoy Natalia está viviendo el primero de sus sueños, trabajar y hablar inglés. ¿Dónde está tu destino final? ¿Miami? Mi destino final es Nueva York. Los extranjeros, ellos llegan y dicen que fue muy bonito, entonces uno les pregunta a veces como a dónde fueron o qué fue lo que más les gustó, entonces dicen no, la comida, los paisajes que tienen en general. Y esa oportunidad que ya está viviendo es solo el primer paso. Yo le agradezco al SENA uno porque pues nos permite estudiar digamos a las personas que no tienen como el recurso como tal, hacerlo gratuitamente y pues también nos abren como las puertas. Con el inglés el mundo hasta ahora se abre para Natalia, pues a ella le gusta soñar muy alto y muy lejos. Mi gran sueño es volar, volar por todo el mundo, conocer distintos países, distintas culturas. Y dicho de otra manera, y en un idioma muy universal. I want to go as far as I can. En los últimos siete años, la cifra de homicidios ha bajado año tras año. Hoy tenemos la tasa más baja de los últimos 42 años. Y en 2017, 292 municipios no registraron homicidios. Cumplimos. Hoy el SENA tiene 472 contratos vigentes con la aerolínea más grande del país, con oportunidades laborales en 11 áreas de trabajo. Otra prioridad actual del gobierno es la atención de los colombianos más vulnerables a los estragos de las lluvias. Hoy el Fondo de Adaptación está mostrando resultados concretos de su trabajo. Para que los damnificados no solo recuperen lo que tenían, sino que también puedan disfrutar de mejores facilidades para su desarrollo integral. Y como siempre, los más beneficiados son los niños. Con el fenómeno de la niña, la ola invernal, toda la infraestructura fue afectada. Hay que tener en cuenta que, además de que la zona es de movimientos constantes, es una zona donde llueve mucho, el acceso es difícil y los desplazamientos también. Entonces, había muchas dificultades. Todos los materiales los subieron a lomo de caballo, la gente colaboraba, se contrató gente de la misma comunidad para que trabajaran acá. Y ver cómo iban construyendo paso a paso, pues para nosotros era una alegría. La construcción de esta infraestructura costó mucho, no solamente en recursos, sino en esfuerzos, en trabajo comunitario. Hubo participación de todos los actores de la comunidad, estudiantes, padres de familia, el cabildo de la montaña, autoridades indígenas. Es un cambio rotundo, que uno se había visto como una obra así, por estas partes. En cuanto a la unidad sanitaria, en los salones viejos solo habían dos baños, pero ahora estos baños son amplios, incluso son más higiénicos. Ya podemos practicar tres deportes, lo que es el fútbol, microfútbol e incluso el baloncesto. Este es un ambiente que realmente lo motiva a uno a meterle ganas más al estudio. En el otro salón como tal, que era la sala informática, no cabían todos y solo estaban los del salón de primaria. Ya que promovieron para acá el 10 y el 11, ya les queda más cerca y pueden estar cerca a sus familias. Y no les toca que desplazarse tan lejos y correr los riesgos porque tienen que pasar ríos. Ver esto es un sueño, un sueño que teníamos toda la comunidad. Y a partir de eso seguimos soñando. Porque, por ejemplo, la gente que dice, rectora, qué bueno que para el próximo año tengamos nocturna o tengamos un sabatino. Los profesores dicen, ¿por qué no le apostamos a la universidad indígena? O sea, esto permite que esto no sea un final, sino un principio. Entre 2010 y 2017, 5.400.000 colombianos salieron de la pobreza. De ellos, cerca de 2 millones superaron la pobreza extrema. Cumplimos. Este nuevo colegio en Riosucio Caldas forma parte de los 213 planteles que el Fondo de Adaptación construye para cerca de 40.000 estudiantes damnificados por las actuales lluvias en Colombia. Quienes también siguen recibiendo el apoyo del gobierno son los campesinos de El Zulia, en norte de Santander. Esta fue una de las zonas más golpeadas por la violencia que quedó atrás con la firma de la paz. La unidad de restitución de tierras ha recuperado 2.200 hectáreas para entregar a 53 familias de esta zona, considerada como una de las más fértiles de todo el país. Veamos cómo se está dando el retorno de los sembradores de buen futuro. Es que prácticamente nosotros aquí en El Albarico nunca habíamos tenido un apoyo de nada, hasta que ya nos entregaron los títulos de propiedad cada uno otra vez. Uno ya puede ir a un banco o a una entidad o algo y a usted le hacen un crédito, porque lo reconocen como dueño. Me dicen, le vamos a arreglar las vías, le vamos a colocar una escuela que sale en la sentencia, vamos a ayudar con un crédito productivo. Eso es lo que uno estaba esperando toda la vida. Aquí nací y me amaño mucho por acá. Ha habido cambio, con las ayudas que nos han dado. Nos hicieron para sembrar cultivos, trabajar en la rinca y ahí vamos. Cuando nos hicieron que pudieran venir, me dio mucha alegría. Yo me amaño muchísimo por acá. Sí, sembrar mis maticas, quita, pañe maicito. El tiempito que me queda, yo visito a mis hijas. Un día las miro y regreso por el campo. Esa es mi esperanza, trabajar. Y claro, ya esto es muy bonito. Era como ánimo, ¿no? De que esta otra vez en los dios, ¿no? Por acá es muy bonito para vivir. Yo me amaño mucho, este es un viviero muy bonito. Porque aquí hay mucha agua, tranquilidad ahorita. Si alguien necesita un favor, pues uno le ayuda, el otro le ayuda a uno, así. Íbamos muy unidos. Lo primordial aquí era una escuela. Y en esa parte sí tuvimos de acuerdo todos los habitantes. Gracias a Dios me dirigimos a la escuela, ¿viste? Vuelve mi hijo pequeño a estudiar acá y ya. No me voy a sentir tan solo. Es una vereda con niños muy bonitas. Sí, que se vean niños. Esto ya está cambiando. Esto ya nos está dando como una nueva vida, nueva esperanza de uno seguir adelante. En estos ocho años, llevamos energía eléctrica por primera vez a más de 200 mil nuevas familias. 29 mil de ellas no tenían servicio por culpa del conflicto. Hoy, tienen mejor calidad de vida gracias a la paz. Cumplimos. Estas familias en el Zulia también recibieron compensaciones económicas superiores a los mil millones de pesos. 700 millones más fueron para apoyo de sus proyectos productivos y se calcula en 3 mil el número de hectáreas que allí serán restituidas próximamente. Hacer que la paz en Colombia sea estable y duradera requiere no solo de la acción del gobierno, del Estado, sino también de la sociedad civil y de los gremios económicos. Así lo están entendiendo y aplicando los empresarios. Y un buen ejemplo es la oportunidad laboral que se empezó a abrir para muchos hombres y mujeres que dejaron las armas tras la desmovilización ocurrida con la firma de la paz. Yo invitaría a que toda persona que tenga un empleo en Colombia piense su vida antes y después de haber conseguido su empleo. Todos encontraríamos grandes diferencias. Una persona que tiene una oportunidad de laboral tiene la oportunidad de brindarle a su familia aquello que necesita para poder vivir como debe ser. Con el Grupo Éxitos damos esa oportunidad. Hay un frente particular que es el de generar oportunidades de empleo a población vulnerable o a personas que hicieron parte activa del conflicto. Y de manera específica entonces trabajamos todo el tema de reintegración también. Un trabajo no solamente permite resolver necesidades desde lo material y desde lo físico. Yo creo que un trabajo, insisto, permite soñar, permite retarnos y permite tener visión de largo plazo en los proyectos de vida personales. Las personas que ingresan a la compañía como empleados, entre ellas los desmovilizados, cuentan con las mismas oportunidades, los mismos derechos, también las mismas responsabilidades de cualquier empleado. La experiencia nos ha dicho que en general son restrictivas, son responsables, quieren comprometerse y quieren dar lo mejor. Entendemos que es una apuesta de largo plazo, donde tenemos que dedicarle tiempo, recursos, que ha habido convicción, ha habido consistencia, que ha habido visión de largo plazo. Hoy en día, ya como les decía, es natural. Ya si tú le dices a un directivo de una tienda, un centro de instrucción, vea, va una persona que hace parte del programa, no le pone misterio. Y ellos entienden también que es una forma de poner un granito de arena absolutamente material para la construcción de paz en el país. El compromiso de admitir a personas que un día estuvieron del lado de la ilegalidad, por múltiples razones, esas empresas deben comprometerse para poder apoyar y poder construir escenarios de paz. Es ahí donde la empresa privada tiene grandes retos. Efectivamente, a un colombiano tú le estás cambiando la vida, a una familia tú le estás cambiando la vida, y le estás mandando un mensaje no solamente a esa familia, sino a la comunidad y al país en términos de que un proceso de reincorporación puede ser absolutamente positivo y exitoso para todos. En 2010, los beneficios de las regalías solo llegaban a nueve departamentos. Hoy esos recursos llegan a todo el país y benefician con miles de obras públicas a millones de colombianos. ¡Cumplimos! Los esfuerzos de los empresarios colombianos por su ayuda en el sostenimiento de la paz ya empiezan a ser reconocidos en el exterior. El premio Business for Peace, que se entrega en Noruega, tuvo como uno de sus tres ganadores a un colombiano, y esto es lo que su compañía está haciendo en el Putumayo para apoyar a la población que fue víctima del conflicto armado. En mi niñez, digamos, no había quien comprara de manera constante los productos para que el campesino se dedicara a sembrar. Y Corpo Campo lo que hace es eso, asegurar la compra constante desde 2003 que iniciamos como esa filosofía de mantener constante la compra y exportar esos productos al mercado internacional. Empezamos a exportar con el tema de palmito para exportación para Europa, especialmente Francia, pero posteriormente empezamos a exportar para Lejano Oriente, Líbano, México, Argentina, Chile. Y en el 2009 empezamos un proyecto nuevo que era el fruto de la misma palma, el azaí, que se empezó a desarrollar para exportación en pulpa congelada y polvo deslizado. Tiene unos beneficios muy grandes para la salud, como son sus riquezas en antocianina, los polifenoles, antioxidantes, y es considerado como una superfruta. Primero que todo, nosotros entramos a la plataforma de BCTA, que es una plataforma de negocios inclusivos de las Naciones Unidas que promueve la OND. Fuimos miembros del programa. Luego ellos nos postularon para Business for Peace, que se llama Empresarios para la Paz. Inicialmente, nosotros lo que entramos básicamente era con el objetivo de tener visibilidad y pues esta historia fue bastante... para ellos le llamó mucho la atención a los noruegos, todo lo que es el comité, que son varios Nobel, y decidieron darnos el premio entre 170 empresas que competíamos por ese premio a nivel mundial. Un reconocimiento a este trabajo, que lo hacemos silencioso en zonas tan olvidadas de Colombia, que siempre digo que es el otro país para nosotros, pues es un orgullo de un trabajo que ha sido bien dispendioso, pero que lo hacemos con mucho amor y es de bastante alegría para nosotros. Nunca antes se había puesto a disposición de los colombianos tantos libros como en los últimos ocho años. Cerca de 80 millones de textos escolares y de literatura están hoy en bibliotecas, colegios y hogares de escasos recursos. Y logramos una cifra histórica de lectura. ¡Cumplimos! Una nueva obra de infraestructura vial le dio esta semana un buen impulso a la locomotora del desarrollo en Colombia. Se trata de la carretera de doble calzada entre Santa Marta y Ciénaga en el Magdalena. La obra tuvo un costo de 160 mil millones de pesos y logró que un trayecto que antes había que recorrerlo en una hora y media se redujera a solo 40 minutos. Los más beneficiados en este caso son el turismo de la costa atlántica y la economía, pues facilita enormemente el transporte de bienes desde y hacia el interior del país. A la playa, brisa y mar de la costa caribe ahora se suma esta hermosa doble calzada que comunica a Ciénaga con Santa Marta en el departamento del Magdalena. La obra tuvo un costo de 228 mil millones de pesos pesos que van a disfrutar todos los colombianos en materia de turismo, comercio nacional e internacional porque acerca a los puertos del Caribe con las mercancías que se envían de Colombia a todas partes del mundo y mercancías que llegan del mundo para Colombia. El ingreso a Santa Marta pues la vía da aspecto activa porque ya va a haber menos congestión de tráfico es una vía que está quedando bastante amplia es buena para el sistema del turismo puesto que llega a los puertos, a las playas. La mega obra cuenta con los desagües necesarios para evitar inundaciones, puentes peatonales, anillo vial para poder ingresar a los barrios y conjuntos residenciales aledaños y ante todo les valorizó sus viviendas y ha solucionado los inconvenientes que genera una obra de esta envergadura con 47 kilómetros de extensión. La verdad es que el conjunto está, la mayoría de los propietarios quedaron muy contentos, han valorizado las casas. Los transportadores de carga por carretera también tienen sus beneficios directos con la doble calzada entre Ciénaga y Santa Marta porque une los principales puertos Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Gracias a la gestión de este gobierno, Colombia hoy cuenta con 2.100 kilómetros de doble calzada, casi el triple de los que existían hace 8 años, situación que se refleja en una mejor calidad de vida de los transportadores. No, mucho, mucho. Hay mucha vía doble calzada en el país. Ha mejorado bastante. Acomodera hace 15 años, que eran muy estrechas las vías y para un vehículo de estos tan grandes, pues se le dificultaba a uno más. Ahora con doble calzada, pues anda uno mejor, anda más tranquilo, más relajado. Con estas vías de doble calzada, el turismo se ha fortalecido y ahora es un renglón importante de la economía nacional. En 2012 nace Superate Intercolegiados. Hoy más de 3.700.000 niños, niñas y jóvenes de todos los municipios del país, siguen mejorando sus vidas con el deporte. ¡Cumplimos! Solo en el departamento del Magdalena, la inversión en infraestructura de vías durante este gobierno ya supera los 2.1 billones de pesos. La reconstrucción social en el Putumayo tras la superación del conflicto armado tiene un elemento muy útil, aparte de la reactivación económica y tiene que ver con la radiodifusión. Por ese motivo, la Agencia de Renovación del Territorio acompaña a los habitantes de uno de sus municipios que por su propia iniciativa encendieron el dial de una emisora comunitaria. Aquí les contamos cómo se hizo y para qué les sirve. La recolección a todos los animales morados que había. Esta es la nueva alternativa de comunicación para los habitantes de Villa Garzón en el departamento del Putumayo. Emisora Juventud Activa. Esta es tu radio. Les vamos a hablar del problema de la fuente. Sus pobladores decidieron impulsar la emisora comunitaria para que todos los habitantes de la región estén de verdad informados. Eso es algo muy importante para La Paz, para que todo el mundo estemos informándonos de las diferentes situaciones de la región, del municipio, la vereda. Entonces es algo que de pronto la invitación es eso, que la gente se apropie de la radio, que participe en la radio, que tenga sus espacios. Eso genera mucha paz, mucha tranquilidad para las comunidades. O sea, esta es la distancia ideal. Ahí, así, está bien. No se lo alejen mucho porque entonces ya coge todo el ambiente. Para lograr una mejor interacción, líderes sociales, amas de casa, estudiantes y campesinos de la región se preparan en talleres de comunicación para sacar adelante el proyecto que ellos mismos priorizaron dentro de sus planes de desarrollo con enfoque territorial PDED adelantados en esta región del país por la Agencia para la Renovación del Territorio. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer, señora Paola. Vamos a llamar a los competentes de este proyecto. La destreza la adquieran a través de contar sus propias experiencias, sus vivencias y sus expectativas. Esto nos va a llevar a fortalecer más lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. Nos va a llevar un poco a entendernos más, a compartir la vida más y a tratar de que frenemos un poco esa violencia que nos han inculcado durante tanto tiempo. Actualmente varios líderes sociales aprovechan los medios existentes para promocionar la importancia de la comunicación más directa con la comunidad. Por este medio se dé a conocer la dificultad por los inconvenientes que estamos pasando nosotros como comunidad étnica. La sabiduría ancestral, la medicina tradicional, los oficios domésticos, los oficios artísticos, los oficios artesanales que muchos de pronto desconocemos y que esta es la oportunidad para conocerlos. Entonces me parece un espacio maravilloso. Queremos que el mundo u otros países se den cuenta que hay esta riqueza que vive en Villagalzón. Pero quienes más quieren aprovechar esta oportunidad son los jóvenes estudiantes de Villagalzón que ven en este modelo una alternativa de desarrollo para su región. Llevan a analizar las situaciones, a perder el miedo de las cosas, a estar frente a un micrófono, a expresarnos las cosas que nosotros vemos como malas frente a la sociedad y dar a conocer toda nuestra cultura de la región. Se interesen por el tema de ayudar a su comunidad y colaborar a que las demás personas se sientan en su propio municipio y lo defiendan. Y aún más, ya imaginan a Villagalzón, al Putumayo y a Colombia en 2028. Primero que todo sería querer el lugar donde vivimos para así poder ayudarnos a todos. También participar en estos talleres que son importantes. Desde los cambios de política lo estaría viendo como un país de paz absoluta, o sea, donde haya equidad, igualdad, haya una buena calidad de vida para todas las personas. Tanto adultos como jóvenes aclaran que las herramientas las está brindando el gobierno nacional, pero el futuro de la región crece en sus propias manos. Entre el 2010 y el 2017 más de 3 millones 500 mil colombianos consiguieron trabajo, casi 3 de cada 4 con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos. Otra forma como el gobierno les está ayudando a las comunidades a resolver sus propios problemas es a través del llamado Plan Fronteras de la Cancillería. En la isla de San Andrés se está desarrollando un programa con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores para reducir la accidentalidad vial. Esa magnés magnés El proyecto se llama Prevención en materia de seguridad vial en el departamento archipiélago y el objeto es sensibilizar dentro de la comunidad, especialmente la población joven, la necesidad o la importancia de mantener las reglas de seguridad en las calles. Yo creo que las alianzas parten de intereses mutuos. En este caso la Cancillería quería continuar una parte de su programa y nosotros como medio de comunicación queríamos hacer unas campañas, unas prevenciones porque nos preocupaba mucho también como diríamos como entidad pública y como parte de esta comunidad lo que estaba sucediendo en las vías. Mi accidente pasó en el año 2014. Yo iba transitando por allá con un hermano mayor que lo llevaba detrás y por ese accidente él falleció. Un accidente perjudica y afecta no solamente a la víctima sino también a su miembro familiar. Decidimos trabajar unas iniciativas en materia de visibilización del proyecto. Hicimos una jornada académica, hicimos también un diagnóstico diríamos situacional de la problemática, hicimos unas campañas de prevención en la televisión, hicimos unas dramatizaciones, unos spots comunicacionales también. La campaña tuvo un nombre y el nombre fue muy impactante porque lo rescatamos del decir diario de los jóvenes. Hangle yourself en nuestro idioma criol es manejate bien. El one wheel se volvió una práctica que los muchachos levantan la moto en una sola rueda. Ese es el one wheel, one wheel es una llanta y hacen sus piruetas en plena vía. Aquí el 90% de los jóvenes en la isla practican stun, hacen one wheel que es conocido en la isla de San Andrés como one wheel. Andar en una llanta, hemos sufrido muchos accidentes ya que se hace en las vías públicas. Era una época de locura eso de andar en las calles picando por ahí, ya le decimos piques, estábamos picando haciendo one wheel sin casco, sin protecciones, sin zapatos, incluso lo hacíamos en chancletas. Me parece muy buena la campaña que está haciendo la cancillería de seguridad vial ya que evita accidentes en la isla. Colombia solo tenía 730 kilómetros de dobles calzadas. En 2018 tenemos 2.100 kilómetros construidos. Triplicamos las dobles calzadas. Más infraestructura con seguridad vial. Cumplimos. Este programa hace parte del sector de gobernabilidad y participación ciudadana. En total son nueve sectores los que forman parte del Plan Fronteras y son 800 los proyectos desarrollados en los 13 departamentos limítrofes de Colombia. Bien, hemos llegado al final de Estamos cumpliendo con historias de éxito, historias de un nuevo país. Para mayor información visiten nuestra página web presidencia.gov.co y síganos en Twitter en arroba infopresidencia y arroba juanman santos. Hasta pronto. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo cuatro niños lo hacen y con todos los contenidos educativos hemos entregado más de 2 millones 400 mil gratis. Cumplimos.